A continuación le mostraremos la imagen con 32 rectángulos que forman el área D. El resultado del cálculo del área es de 0,3491 y aquí tiene la gráfica con 100 rectángulos que se corresponden con el área E y que se extiende en un valor de 0,3383. Queda claro que para aproximarnos más al área bajo la curva, debemos utilizar la mayor cantidad posible de rectángulos. Pero a ver si es capaz de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuándo obtendremos el área bajo la curva? ¿Cuando el número de rectángulos sea muy elevado? ¿Cuando tienda a infinito? ¿O bien, cuando sea infinito?